... Esta es la carta denuncia formal que el colectivo TLGB presentó ante el Vice Ministerio de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación en contra del candidato presidencial del PDC por incitar al odio, la homofobia y la transfobia. Ha pisoteado la Constitución Política del Estado, la Ley 045 y muchas otras leyes más. Que amparan los derechos de las personas de la diversidad sexual en Bolivia y por eso estamos presentando una denuncia formal al Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Luego de las declaraciones de Chi Yun Chung, quien apuntó que se dispondrá de atención psiquiátrica a personas con erección sexual diversa, surge esta denuncia. Ya las leyes en Bolivia son las que tienen que hacerse cumplir, ¿verdad? Yo creo que es importante que nosotros los ciudadanos no debemos dejar de pasar nunca que nos vulneren estos derechos porque tenemos normativas que nos amparan, entonces nosotros pedimos que las normas se cumplan en Bolivia. Desde la Defensoría del Pueblo en su adjunta La Paz se rechazan las declaraciones del candidato político y se le hace una recomendación pública y formal. Y en este caso a este candidato lo exhortamos a que reflexione, estudie, analice y revise las diferentes leyes que hay, no solo sobre estos sectores. Ahora una denuncia formal está en proceso que puede llegar a estrados judiciales y ponerlo a Chi Yun Chung ante el Ministerio Público por ser la discriminación. Un delito de orden penal.